Las lenguas celtas conforman una familia dentro de la macrofamilia lingüística indoeuropea, lo mismo que por ejemplo la familia germánica, báltica, eslava, itálica, griega, indo-irania, anatolia y otras más. Todas estas familias, todas estas lenguas presentan unos parecidos sistemáticos que a veces no son perceptibles a simple vista pero que conocemos gracias a la aplicación del método comparativo en lingüística. También es cierto que cada una de estas familias, de cada una de estas lenguas presenta un conjunto de rasgos que le da su personalidad. Algunos de estos rasgos los comparte con otras lenguas, con otras familias pero puede ocurrir también como va a ocurrir, como ocurre y como veremos en las lenguas celtas que tienen un rasgo que ya por sí mismo las caracteriza como lenguas celtas. Bien, las lenguas celtas se clasifican siguiendo un criterio de manera tradicional, muy tradicional, siguiendo un criterio geográfico y un criterio lingüístico. Según el criterio geográfico distinguimos un celta continental que evidentemente son las lenguas que están testimoniadas en el continente europeo, son lenguas cuya tradición escrita es tradición epigráfica sobre soporte duro y son las más tempranamente testimoniadas. El lepóntico lo tenemos testimoniado desde el siglo séptimo o sexto antes de Cristo, luego el galo desde el tercero, segundo antes de Cristo y el celtibérico también desde el siglo tercero antes de Cristo. Frente a este celta continental hablamos de celta insular y con el celta insular nos referimos evidentemente a estas lenguas que están testimoniadas en las islas. Aquí la tradición epigráfica comienza en el cuarto después de la era, cuarto quinto después de la era hasta el octavo y luego ya comienza la tradición manuscrita y llegando incluso a hablarse actualmente y a escribirse actualmente. Me estoy refiriendo a lenguas como el escocés, el manés y el irlandés que conforman el grupo gaélico y por otro lado tenemos frente a este grupo gaélico el grupo britónico conformado por el galés, el córnico y el bretón. Según el criterio lingüístico al que me he referido antes distinguimos un celta Q y un celta P. ¿Qué es esto de celta Q y celta P? Bueno, la protolengua indoeuropea y la protolengua celta cuando un lingüista les habla de proto lo que quiere decir es que estamos hablando de una lengua reconstruida de la que no tenemos testimonio, entonces esas protolenguas tenían un sonido oclusivo labio velar sordo, que es esto, no se asusten, esto es sencillamente una K pronunciada con los labios redondeados. Como supongo que aquí habrá mucha gente que habrá estudiado latín, acuérdense del paradigma del cui qua e quod, pues ese sonido más o menos inicial sería esa labio velar. Pues bien, esa labio velar se pudo mantener en el pas, en el tránsito del protocelta a las lenguas históricas y entonces hablamos de celta Q, son las lenguas que tienen ustedes indicadas en rojo en la pantalla y hubo lenguas que transformaron esa labio velar en P y entonces hablamos de lengua P, de lengua de celta P como por ejemplo el galés, el córnico, el bretón, el galo y el epóntico. O sea, no tiene nada que ver en principio lo continental y lo insular con esta división entre celta Q y celta P. Bien, hasta ahora les he enseñado, les he mostrado un grupo de lenguas que están bien testimoniadas, pero hay lenguas celtas que tenemos muy mal testimoniadas o nada testimoniadas, que solo conocemos por lo que llamamos tradición indirecta, por fuentes indirectas. Dentro de las lenguas celtas poco testimoniadas tenemos el caso por ejemplo del nórico, cuyo corpus de inscripciones son dos, dos inscripciones datadas de entre el siglo II y III después de Cristo y escritas en alfabeto latino procedentes de la zona de Carintia en Austria, se encontró una en Grafenstein y la otra en Tui en Eslovenia. También de dos inscripciones consta el teórico corpus del britónico antiguo, en la ciudad de Bath que está al suroeste de Inglaterra, que fue fundada por los romanos en el siglo I, a mitad del siglo I después de Cristo, en honor, bueno la llamaron Acuae Sulis, Sulis es una divinidad celta que la identificaron con Minerva, pues bien en esa ciudad de Bath actualmente, en 1979, se encontraron unas 130 tablillas de plomo escritas en alfabeto latino y en lengua latina, excepto dos, dos que claramente eso no es latín ni de lejos, y entonces hay quien piensa que eso podría ser el britónico antiguo, que en definitiva sería la lengua madre o la lengua que después se transformaría en galés, en córnico y en bretón. También podemos introducir en este grupo de lenguas poco testimoniadas, el picto, es una lengua que ha dado pie a mucha controversia, incluso se ha considerado, ha habido épocas en las que no se consideraba celta, bueno el caso es que lo que conocemos de esta, lo que teóricamente está escrito en picto son un conjunto de unas 24 inscripciones en un sistema de escritura del cual hablaremos al final de la sesión, el ogam, y que evidentemente como ven ustedes se localiza en Escocia, allí estaban los pictos tranquilamente hasta que llegaron los gentes de Irlanda con su lengua gaélica en el siglo V después de la era, formaron ahí a ambos lados del canal, fundaron el reino de Dalriata y después los fueron absorbiendo y en el siglo IX ya desaparece el último reino picto. Bien, lenguas testimoniadas solamente de manera indirecta por lo que nos dicen las fuentes literarias y epigráficas grecolatinas, pues evidentemente hay que hacer primero referencia al gálata, el gálata es una lengua de los celtas que habitaban primero en la zona de los Balcanes y por una serie de acontecimientos históricos llegan a establecerse en la zona de Anatolia, en el interior de Anatolia hacia el 260 antes de la era, fíjense allí van a permanecer con su lengua hasta el siglo IV después de la era, incluso hay quien piensa que el gálata se mantuvo hasta el siglo VI después de la era. Insisto, ¿qué conocemos de esta lengua? Pues lo que nos dicen algunos escritores antiguos, glosas del tipo los gálatas a esto lo llaman de una determinada manera o material antroponímico, toponímico, etnonímico, teonímico, que aparece también tanto en la alpigrafía como en los escritores grecolatinos. Y para terminar voy a hacer referencia al cúmbrico, una lengua que también deja su rastro en el léxico de las zonas noroccidental de Inglaterra y suroccidental de Escocia y que parece que se habló entre el siglo V después de la era hasta el siglo IX, X después también de la era, evidentemente. Después de esta pequeña sinopsis, de este ajustadísimo panorama de las lenguas celtas, me voy a ir centrando en el título de la conferencia. Yo les he venido a hablar de la lengua de los celtas y estoy convencido de que nadie de los aquí presentes considerará celta a una persona de 20 años que haya nacido en las Islas Aran, por ejemplo, ahí en Irlanda, y que hable gaélico irlandés como lengua materna. Bueno, para mí sigue siendo un celta porque lingüísticamente es un celta, pero, evidentemente, además, el tema del curso son los celtas antiguos, unos pueblos cuya horquilla cronológica va a ir entre el siglo VII antes de la era hasta los primeros siglos después de la era. Que luego, claro, los pobres, la maquinaria romana es implacable y luego la germánica, y entonces, bueno, pues fueron siendo absorbidos, arrinconados a las islas. Y bueno, si les parece, lo que no voy a poder hacer, porque además tampoco sé, vamos a ser sinceros, es hablarles de estas lenguas insulares, de estas lenguas neoceltas habladas actualmente, pero sí que aprovecharé la ocasión para hablarles al final de la charla de sus primeros pasos epigráficos, que es el caso del paleo irlandés y el paleo galés. De las lenguas poco o mal testimoniadas, ya he dicho todo lo que podíamos decir con el tiempo del que disponemos, con lo cual tampoco vamos a hablar de estas lenguas y me voy a centrar sobre todo en el lepóntico, el galo y el celtibérico. Bien, el área epigráfico-lingüística lepóntica se extiende entre el sur de Suiza y el norte de Italia, en concreto en esa zona que ven incluida en la elipse roja, donde se encuentran los lagos de Mayor, Lugano y Como. En esa zona se encuentran la mayoría, la mayor parte de las 150 inscripciones de que consta este corpus, un corpus cuya cronología va desde el siglo VII o VI antes de la era hasta el siglo I también antes de la era. A esta lengua, en el siglo XIX, cuando ya se conocía su corpus y se empezó a leer, pues se le llamó lepóntico. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que eran la lengua de los leponcios. Los leponcios es un pueblo que aparece en las fuentes literarias en el siglo I antes de la era. Por ejemplo, César, en su de velo gálico, los coloca en donde nace el Rhin. Y fíjense que donde nace el Rhin es donde yo he puesto más o menos la zona de los leponcios, con lo cual no hay una buena adecuación geográfica, tampoco la hay cronológica. Y a pesar de que no parece adecuado el glotónimo lepóntico, lo seguimos llamando, a esta lengua la seguimos llamando lepóntico y así la voy a seguir llamando, evidentemente. Ahora sabemos que los pueblos que, o por lo menos los primeros pueblos que escribieron en estas lenguas pertenecen a la cultura arqueológica que se llama de Golaseca. Golaseca es un pueblecito que está al sur del lago Mayor y que, como ven, está en esa zona localizada y la horquilla temporal de esta cultura va del IX al IV a.e. Si hay un conjunto epigráfico característico del lepóntico, es este de las estelas funerarias. Fíjense, les presento la estela de Dabesco en Lugano, bueno, Dabesco, una población lugano en definitiva, en Suiza, datable entre el siglo V y IV. Fíjense que es una buena estela, mide 1,80, más alta que yo, bueno, tampoco voy a decir mucho eso. Y, como ven, dentro en el interior tiene dos figuras esquemáticas antropomórficas. En el interior también de esas figuras aparece un epígrafe, cada una lleva un epígrafe. ¿De acuerdo? Si tumbamos la estela, pueden ver ahí cómo está escrito el epígrafe. Es normal, lo normal en esta epigrafía lepóntica es escribir de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero estos señores escriben, la mayoría de sus inscripciones van de derecha a izquierda. Y lo escriben en alfabeto, en un alfabeto que primero lo llamaron alfabeto lepóntico, como no podía ser de otra manera, luego alfabeto de Lugano y actualmente se prefiere llamar la denominación de alfabeto itálico septentrional. Pero entendida esta como un grupo de alfabetos que van a utilizar diferentes lenguas y que todas son adopción y adaptación de un alfabeto etrusco septentrional. Quédense con estas dos palabras, adopción y adaptación. Todos los pueblos antiguos van a aprender a escribir de otro y evidentemente dos lenguas diferentes no tienen la misma estructura fónica, no tienen los mismos sonidos y poco a poco lo van a ir adaptando a sus sonidos. Les recuerdo que los etruscos aprenden a escribir de los griegos y los griegos de los fenicios y ahí se acaba por lo menos la historia de los, hasta donde sabemos de los alfabetos. Fíjense que en esta epigrafía tenemos interpunciones, ven que hay tres puntitos detrás de las primeras letras, luego dos, tres, esto es un lujo satrápico para un epigrafista y para un lingüista saber dónde tenemos las que cortar porque hay una palabra y así es mucho más fácil el análisis. Fíjense en la primera, en la pequeñita, en la de arriba, se lee eslania y huercala y pala y la segunda tisui piwotialui pala. ¿Cómo hay que interpretarlo? Más que traducirlo, casi prefiero interpretar más que traducirlo, pues la primera es tumba o estela para eslania vergala, la segunda es tumba o estela para tisio vivontialo. Fíjense que digo tumba o estela que no es lo mismo y por qué he utilizado así la interpretación pues porque es una es una interpretación contextual. Hombre, malo sería que aparece 16 veces en este tipo de inscripciones y que no se refiera a la tumba o a la estela porque etimológicamente no sabemos todavía cuál es su etimología y por lo tanto se han dado varias posibilidades que abren puertas de interpretación muy interesantes pero ahora no podemos detenernos en ellas. Delante de pala aparecen dos palabras en cada una de ellas y estas dos palabras conforman la fórmula onomástica básica y típica del mundo lepóntico. En la fórmula onomástica tenemos información lingüística evidentemente pero también tenemos información cultural muy importante. Aquí vamos a ver los leponcios se nombraban los autores de estas inscripciones primero el idiónimo es decir su nombre propio y enseguida el patrónimo la referencia al padre que lo podían hacer por medio de adjetivos como este es el caso huercala con un sufijo al procedente nada menos que del etrusco casi nada para que vean la mezcla de lenguas y bueno también tienen otros sufijos que vamos a ir viendo poco a poco y también pueden aparecer incluso en el caso genitivo en el caso del complemento del nombre. Bien entonces el primero es de referencia a una mujer tumba o estela para eslania vergala es decir para eslania hija de vergo ese vergala es hija de vergo de la misma manera que vivontialo es hijo de vivonte podría ser un matrimonio en el que estuviese enterrado debajo o en las cercanías de esta estela. Bien acuérdense también de esta estructura idiónimo más patrónimo porque esto es lo que se va a repetir en el galo idiónimo más patrónimo pero vamos a llegar a la península ibérica y los celtas de la península ibérica eran diferentes no tenían esta estructura antroponímica o por lo menos eso es lo que creemos. Bien el otro día el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero ya comentó que a los cercas por lo menos a los gastáticos ya les empezaba a gustar el vino y a esta gente también en el siglo I o II antes de la era también le seguía gustando el vino porque esto es lo que parecía que contenía esta fiasca trótola esta botellita que bueno tiene en el centro de la panza una inscripción que ustedes ven allí en el dibujo que se lee de derecha a izquierda y en la que pone Latumaru Sapsutaipe Winnom Nashom ¿qué quiere decir esto? bueno la palabra clave evidentemente para la interpretación es Winnom es la palabra latina esto es un préstamo del latín parece que es un préstamo del latín entonces Nashom se ha interpretado como que era vino procedente de la isla de Naxos de la isla griega de Naxos bueno es una posibilidad hay un problema de lectura con la S por eso yo la he puesto ahí subrayada ¿qué es lo que viene delante? lo que viene delante es un andrónimo y un ginecónimo otra pareja un hombre y una mujer Latumaru Sapsutaipe fíjense ese P es la conjunción de coordinación copulativa Cue Senatus Populus Cue Romanus es el Cue aquí como lleva esa labio velar se convierte en P y por eso sabemos que el lepóntico es una lengua celta P entonces es vino de Naxos para Latumarus y Sapsuta Latumarus es un nombre con una estructura muy típica un compuesto con un primer compuesto con un primer nombre relatu ardor furia y maros grande con lo cual este señor tenía un antropónimo que podría venir a traducirse o a interpretarse como de gran ardor o furia bien pasemos al galo de manera tradicional también el galo se divide en galo transalpino y galo cisalpino desde el punto de vista tanto epigráfico como lingüístico la denominación transalpino y cisalpino evidentemente tiene que ver con la denominación y con el punto de vista que tenía Roma de las galias por un lado estaba la galia transalpina al otro lado de los Alpes y por otro lado estaba la galia cisalpina a este lado de los Alpes bien fíjense que el galo transalpino va a estar testimoniado a lo largo de toda Francia de también de Bélgica de Luxemburgo de la parte occidental de Holanda también parte occidental de Alemania y de Suiza o sea que tiene una gran extensión frente a la extensión ya más pequeñita que tiene el galo cisalpino el galo cisalpino ojo que la galia cisalpina va desde los Alpes hasta más o menos el Arno el Rubicón y el Arno pero el galo cisalpino solamente lo tenemos testimoniado en lo que denominamos galia cisalpina transpadana el Po es el río que marca la mitad la mitad transpadana la del otro lado del Po y la cispadana la de este lado del Po bien aquí pueden ver un mapa un poquito más detenido del área epigráfico-lingüística del galo cisalpino vamos a primero hablar de este galo un poquito fíjense que a este galo cisalpino también se le ha denominado galo etrusco pero por motivos estrictamente paleográficos es decir estos señores también escribían en el mismo alfabeto que el Lepóntico ¿de acuerdo? es un ya lo he dicho es un alfabeto que es adopción y adaptación del etrusco septentrional y ojo que no solamente galo cisalpino y Lepóntico sino también el Camuno también lo utiliza cada uno con su adaptación también el Rético también el Véneto o sea fíjense que familia más numerosa de alfabetos tenemos aquí el galo cisalpino está testimoniado en una docena de inscripciones no más y se datan entre el siglo II y I antes de la era vamos a ver una de ellas vamos a ver dos en total la lápida de Briona en esta lápida parece que dos grupos de hermanos van a erigir un monumento y además cuentan parece ser que con el beneplácito de la tribu bueno a lo mejor no pueden ver también como en el dibujo la paleografía aquí ahora ya se escribe de izquierda a derecha no de derecha a izquierda escribe de izquierda a derecha la paleografía la disposición epigráfica y por ejemplo también la iconografía por cierto estas cuatro ruedas evidentemente lo primero a lo primero que recuerdan es de nuevo otra vez a lo que comentó el doctor Ruiz Zapatero el otro día con esa tumba de la princesa de Vix es decir esas cuatro ruedas que servirían al carro donde se llevarían y se depositarían luego al difunto por lo tanto a lo mejor aquí estamos ante un elemento no funerario bien en la parte central de esta inscripción pues aparece el texto fundamental ya digo por un lado están fíjense como comienza la inscripción tanotalignoi los danotalignos es decir este es el patrónimo de los señores que van a venir a continuación de tres señores que van a venir a continuación los hijos de danotalos es una manera de decir ya les he dicho que utilizan diferentes sufijos en lepóntico y en galo que coinciden en este caso coinciden con este sufijo los danotalignos que son uno cuitos lecatos quinto legado es decir este señor ya tiene antroponimia latina pero sus hermanos que son anocopoquios y setupoquios ya todavía mantienen su antroponimia celta con un elemento boguios que quiere decir el que golpea ojo lo de traducir antropónimos puede ser peligroso y además en estas lenguas porque conocemos a veces o creemos conocer la etimología de una de las partes de las dos partes incluso conociendo las dos partes no la sabemos traducir y conociendo una pues todavía peor saber qué significan exactamente antropónimos como este por otro lado están esanecoti genitivo como en latín dominus domini pues esanecotos esanecoti ¿no? de esanecoto los hijos de esanecoto anarebiseos y tanotalos fíjense tanotalos este señor se llama igual que el padre de los otros ¿no? danotalos carnitus aneregido bien he dicho que parece que con el beneplácito de la de la de la tribu y esto aparece escrito en la línea que tienen ustedes aquí a la izquierda en vertical ¿no? y en la primera de arriba entonces las palabras más claras son tacos toutas y touta es fácil de ver ¿no? y de reconocer porque es esa palabra teuta que aparece en las lenguas del indoeuropeo occidental en báltico en las lenguas itálicas excepto en latín curiosamente ¿no? en el alemán teuta una derivación es el deutsch actual alemán ¿no? ¿no? y luego evidentemente en todas las lenguas zetas tangos toutas sería algo así como decisión de la tribu pero ya digo la primera línea no se ve bien y por lo tanto la interpretación es problemática aquí tenemos uno de los cuatro hitos de los cuatro mojones que marcarían un campo que un señor ¿no? ha cedido con fines religiosos fíjense de nuevo acudo al dibujo es una es una inscripción que está escrita en alfabeto latino las siete primeras líneas y en lengua latina fíjense finis campo dedit acisius arganto comaterecus vamos a ver el señor se llamaba acisius en latín que luego es acisius en galo hay una diferencia entre la o y la o no hay ningún problema luego ya el arganto comatereco eso ya no tiene aspecto de ser un antropónimo esto seguramente sería algún tipo de magistratura o de cargo que evidentemente con ese comienzo arganto sobre todo arganto pues seguramente tendría que ver con cuestión de dineros que diría que bien ya digo es un sitio en donde hay una comunidad entre hombres y dioses y aquí tenemos son de la de Briona y la de Bercelli son las dos inscripciones más interesantes junto con la de Todi que aparece curiosamente la tercera inscripción importante del galo cisalpino aparece en zona umbra alejado de la zona cisalpina bien el galo transalpino ahora pasamos ya a los alpes elección contraria a Aníbal y resulta que el galo transalpino se suele estudiar tanto desde el punto de vista paleográfico como bueno cronológico en galo griego y galo latín ¿qué quiere decir esto? pues no hace falta ser un hacha o sea galo griego es porque estos señores estos galos lo que hacen es adoptar y adaptar el alfabeto griego al galo y esto fíjense que aparece la horquilla cronológica va entre el tercero antes y el uno después y casi toda la epigrafía galo griega está localizada fíjense aquí abajo con todos esos puntos negros en las bocas del rodano frente a este galo griego está el galo latín que está más diseminado por todo el resto de la Galia no hay galo latín de momento en esa zona galo griega por cierto y entonces está este galo latín evidentemente cuando se empieza a escribir el galo pues cuando se encuentran con los latinos con los romanos y en concreto ya se puede imaginar ustedes lo que pasa es con César evidentemente a partir de entonces del primero es cuando se empieza a escribir el galo en alfabeto latino adopción adaptación veremos algunos ejemplos en este mapa pueden ver de una manera un poquito más concreta el espacio del galo griego a mí me resulta fascinante este espacio estamos en el Golfo casi el Golfo de León por un lado fíjense allí abajo a su derecha abajo tiene yo creo una de las causas de por qué aprenden a escribir en el alfabeto griego estos galos estoy hablando de Masalía de Marsella que es fundada hacia el 600 por griegos foceos por cierto que por si faltaba poco no cabe en el mapa no cabía en el mapa pero fíjense que a occidente está Ampurias Emporion que está fundada en el 575 dos colonias griegas hacia la zona de Montpellier un poquito allí hasta ahí llegan los iberos con su lengua que se extiende a lo largo de todo el Mediterráneo de la península ibérica y llega hasta la zona hasta la zona de Montpellier con lo cual aquí hay un trasiego comercial tremendo y por lo tanto si hay trasiego comercial también hay trasiego cultural incluso también hay elementos etruscos por la zona de Montpellier o sea que es una zona muy interesante bien como ejemplos de esta epigrafía tenemos estos epitafios el de la izquierda es el de Misucos Silucnos tenemos Misucos Silucno hijo de Silón Silucno Danotalicno fíjense Galocisalpino Galo transalpino sufijo knos sufijo indoeuropeo a la derecha tienen el epitafio de una señora de una mujer cuyo ginecónimo es Weni Touta Touta evidentemente es la palabra que hemos visto antes Touta y Weni parece una palabra que quiere decir familia este ginecónimo quizá o sea interpretado como aquella para la que la tribu es su familia es una posible interpretación y el nombre del padre cuadrunio evidentemente vertido a un ginecónimo cuadrunia hija de cuadrunio o sencillamente cuadrunia bien esta dedicatoria es muy famosa como ven bueno le pongo el dibujo para que puedan leerlo mejor en griego fíjense aquí tenemos a un señor que se llama Segomaros me imagino que ya habrá elementos celtas que ya le sonarán evidentemente Segomaros tenemos Segovia no muy lejos de aquí Segomaros Wiloneos es decir Segomaro hijo de Wilón o de Wilón Wiloneo con el sufijo io también de estirpinda europea que acabamos de ver a propósito de cuadrunia Toutius Namausatis Toutius que es un adjetivo a partir de Touta como lo interpretamos ciudadano ciudadano namausitano de Nimes del actual Nimes Yoru ha dedicado Belesami a la diosa Belisama Sosin Nemeton este espacio sagrado este bosque sagrado seguramente es una dedicatoria pasemos ahora a ver algo de galolatín ya he dicho está mucho más disperso pero yo creo que viene bien recordar algunos de los yacimientos algunos de los lugares importantes de procedencia de las inscripciones galolatinas por ejemplo tenemos Chateau Blanc con sus tejas unas tejas inscritas y que además han permitido ya fechar que el galo llegue hasta el tercero o el cuarto después cada documento es un tesoro por ejemplo también Alesia vamos a ver algún elemento procedente de Alesia Otan Isus Fusalló las famosas Coligny de donde procede este famoso calendario del cual dentro de dos días vendrá a hablarles mi querido colega Francisco Marco Chamaliere y su tablilla de secreción que vamos a tener ocasión de ver aquí dentro de un momento La Groveszank y sus cuentas de alfarero no podremos verlas desgraciadamente Larzak también con unos textos de carácter mágico muy interesantes donde hay implicadas varias mujeres y merece la pena echarles una ojeada bien aparte de calendarios de lápidas de estelas de dedicatorias también evidentemente tenemos un buen corpus de leyendas monetales y quería aquí que ustedes conociesen esta leyenda monetaria esta estatera de oro del 52 antes de la era donde se lee perfectamente Working Gatorix con un uso de una X ya que denuncia que esto ya lo debió escribir esto ya está en galo y no exactamente en latín pero lo que me interesa a mí ahora es que fijen ustedes en la etimología que hemos dado a este Working Gatorix tiene una primera parte upper que es lo que tenemos en griego hyper en latín super luego tenemos kingeto edificio de etimología y luego rex que evidentemente es lo que en latín da rex pero en las lenguas celtas da rix bien lo hemos traducido como jefe supremo de los guerreros pero fíjense en el primer elemento upper upper pasa a where ¿qué quiere decir esto? que la P en posición intervocálica ha desaparecido P originaria este es el rasgo que identifica a una lengua celta en el momento que nos encontramos una lengua celta que no sabemos dónde es pero podemos etimologizar de esta manera y vemos que la P entre vocales ha desaparecido o que en posición inicial frente a pater en latín pater en griego un irlandés antiguo decía athyr ¿no? vuela la P y también delante de R y DL entonces ya podemos catalogar a esa lengua casi casi sin temor a equivocarnos como celta este es el rasgo que no identificativo celta es un rasgo además muy extraño que no se da en las lenguas ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? que al ser tan extraño tiene un alto valor clasificatorio para nosotros ¿de acuerdo? bueno y aquí tenemos este Working Gatorix ¿no? que evidentemente hace referencia al pobre jefe Arverno que se le ocurrió plantar cara a César y en el 52 César le dice que hasta aquí ya hemos llegado bien precisamente de Alesia donde vence César a Working Gatorix procede esta estela en forma de tabula ansata fíjense esto ya es una epigrafía latina donde las haya con ligaduras de letras quizás se vean mejor en el dibujo ligaduras quiere decir que una letra montada encima de otra ¿no? con hiedras hojas de hiedra con interpunción muy bonita letras capitales ¿no? aquí tenemos que un señor que se llama Martialis Danotali fórmula onomástica celta marcial pero ojo el antroponismo es romano marcial hijo de Danotalo Danotalos otra vez no sale Danotalos debía estar de moda ¿no? hijo de Danotalo y Euru es el mismo verbo que hemos visto escrito en alfabeto griego ha dedicado a Ucuete a una divinidad otra divinidad de carácter seguramente metalúrgico ¿no? o dedicado a la metalurgia Sosim Kelignon este edificio ¿no? y esto Etik ¿no? Godepdi con los herreros Dugiontio que veneran Ucuetin a Ucuete ¿no? otra vez se repite el nombre de la divinidad In Alicia en Alesia Fíjense por poner un ejemplo ¿no? de esta adaptación como por ejemplo aquí pueden ver una secuencia de dos I una I pequeñita y una I grande esa I grande es lo que los latinos le llamaban I longa y que servía para marcar una I larga frente a una I breve I I los latinos ya saben en latín tenían A A E larga breve larga breve larga breve en los cinco timbres en las cinco vocales bueno pues entonces aquí a lo galos eso no les decía mucho ¿no? y la utilizan para otra cosa ¿no? para un sonido intermedio o sea de paso entre la I y la O en una secuencia fónica que a ellos les venía mejor bien vamos a ver ahora a continuación un ejemplo de galo transalpino en alfabeto latino pero escrita como si fuese en cursiva ¿no? es esta tablilla ya digo esta lámina de plomo que es una tablilla de secreción ahora van a entender lo que es la secreción aquí ¿no? les marco el dibujo donde se ve mejor ¿no? aquí esto ya es más difícil de leer que las capitales y además no tienen interpunción aquí hay problemas incluso hasta de segmentación hasta aquí llega una palabra hasta aquí no llega una palabra ¿qué es esto? bueno el caso es que hay un señor que parece que fue acusado en falso o según él pensaba que y entonces lo que hace es invocar a una divinidad mapono ¿no? what you mean yo invoco mapono mapono a mapono ¿no? para que torture snietzig con una D que yo ahora comento lo que es esta D que está barrada y entonces aparecen las personas que parece que juraron en falso y entonces a estas personas lo que quiere para ellos es que si está bien leído y bien interpretado quiere decir algo así como que les retuerza los huesos rectos bueno esto de las tablillas de secreción es normal o sea no solamente en las galas sino también en las latinas en todo el Mediterráneo no les decían de todo menos y les deseaban de todo menos cosas buenas a sus enemigos bien aquí en este documento es interesante el uso del tau gálico para un sonido tse que no tiene representación en el alfabeto latino estos galos lo que hacen es coger una letra del alfabeto griego y utilizarlas en el alfabeto latino cosa que a los latinos al principio eso les escamaba mucho tenía un valor mágico porque ¿por qué tienen que coger? entonces fíjense que es una zeta la letra zeta griega a la que bueno se va deformando un poquito y queda casi como una D como una delta pero ojo porque no es una delta la delta tiene arriba en la primera línea por ejemplo ven la D claramente sin ninguna barrita como ocurre ahí en la tercera en la tercera línea pero vamos a ir vamos a acabar con los galos de una manera un poco más amable si les parece fíjense me imagino que ya sabrán lo que es una fusaiola es una pieza de telar que utilizaba para la fabricación del hilo y que se utilizaba como tope y contrapeso para el uso como ven ustedes en el dibujo de allí de la derecha quédense con la representación esta se conocen desde la antigüedad desde la prehistoria evidentemente están hechas en diferentes materiales se conocen en diferentes materiales pero en la enotan en esa ciudad que hemos visto más o menos por el centro de Francia se han ido recuperando una buena colección de fusaiolas escritas en alfabeto latino y lengua latina pero también escritas en alfabeto latino y galolatín o sea y cuando digo galolatín es que aquí incluso esto sirve para la lengua porque van a ver ustedes que hay una mezcla de lengua un code switching que dirían ahora los modernos o sea mezcla de lenguas normal por otra parte en todas las lenguas del mundo bien estas fusaiolas de la colección de otan no estaban hechas para ser utilizadas en el telar sino que eran estaban hechas para ser regalo entre enamorados y entre enamorados sobre todo del hombre hacia la mujer y esto como van a ver ustedes ahora estas fusaiolas empiezan teniendo bueno algunas tienen pues bueno pues un contenido no festivo luego ese contenido festivo se convierte en erótico festivo y luego al final casi se convierte en pornográfico erótico festivo bien rápidamente nata wimpi curmida fíjese nata y da son latinismos wimpi bonita niña bonita curmida dame cerveza como ven siguen o sea los galos el vino la cerveza tenían buena afición taurina wimpi ternerica bonita un requiebro bueno esto aparece incluso también en la poesía latina como wítula llamarle a la enamorada ternerita o ternerica geneta imi daga wimpi soy una niña buena y bonita imi si hemos estudiado griego es el verbo imi o sea que es que como ven hago un poco de lingüística comparada con otras lenguas no utilizo el holandés antiguo porque es un poco más complicado de ver que por ejemplo con el latín y con el griego donde se ve clarísimamente el paralelismo nata wimpi pota winum niña bonita bebe vino pota winum eso es latín ave wimpi hola bonita ya empieza la cosa a calentarse bueneta huiscara niña quieres bonita monignata gavi butxuton imon con la d ven niña acoge mi usillo se acuerdan el uso y la fusayola cada uno que piense lo que quiera si quiere pensar algo bien y luego al final tenemos la de marcosior materna que esto ya bueno aquí materna es un ginecónimo es una mujer clarísimamente pero marcosior es difícil de interpretar parece que estamos aquí entre un juego de palabras con marcos que es un antropónimo un antropónimo celta pero también un apelativo que quiere decir caballo y entonces con eso parece que se hace un verbo y de ahí esa interpretación que yo materna se ha montado aunque se han dado otras interpretaciones pero siempre no más o menos por esos por ahí por ahí bien vamos a pasar ahora a los celtas de la península ibérica esos grandes desconocidos parece mentira pero no nos hemos enterado todavía bien a pesar de que las fuentes clásicas Ptolomeo Plinio Estrabón nos pintan y nos dibujan nos describen una península ibérica multilingüe a partir del siglo XVI sobre todo después de la era evidentemente XVII XVIII XIX se va a imponer la idea y la visión y la imagen de una península ibérica monóglota vasco-ibérica me estoy refiriendo a la idea de que la única lengua los habitantes antiguos de la península ibérica eran vascos o iberos o iberos o vascos no queda siempre muy clara esa relación entre unos y otros según los autores pero es con Wilhelm von Humboldt cuando esta teoría del vasco-iberismo ya recibe el espaldarazo científico en 1821 con un libro suyo que dejó sentadas ya las bases del vasco-iberismo no voy a entrar no vamos a entrar en esta cuestión simplemente me voy a fijar en uno de los aciertos de Wilhelm von Humboldt y fue que fíjese en la zona que queda a la izquierda de esa línea rayada von Humboldt se dio cuenta de que en las fuentes clásicas en esos autores que acabamos de nombrar aparecían topónimos terminados en briga y claro ¿qué era lo que pasaba? que estos topónimos con briga él era incapaz de explicarlos desde el vasco por lo tanto decía ¿entre toda esta gente qué son? bueno pues como esto es briga también aparecen en zonas donde sabían que en esos momentos del siglo XIX estoy hablando había celtas es decir en las Galias y además también algunos otros elementos toponímicos también aparecían en las Galias dijo bueno estos señores son celtas que se han impuesto o que se impusieron sobre estos antiguos habitantes de la península ibérica y solamente quedaron relegados estos señores a la parte derecha de esa línea que ustedes ven en la pantalla bien a esta zona de la izquierda ahora la llamamos zona briga precisamente porque tenemos esos topónimos en briga y ahora sabemos que lingüísticamente este briga que es un bric brics sería en celta briga ya está latinizado con la terminación en A que procede de esa de esa palabra que ven ustedes arriba y que ahí se dan una serie de fenómenos fonéticos que solamente pueden aparecer en una lengua celta o sea bric eso va a dar bric en una lengua celta si hubiese sido germánico hubiese sido burk vemos la diferencia bien 140 años después Jürgen Untermann ya cuando se podía leer los testimonios escritos en ibérico en ibérico se descifró el signario ibérico se dio cuenta de que había otro elemento toponímico que aparecía pero esta vez por delante del topónimo y que llamamos de manera convencional ILTI y entonces a partir de estos años 60 del siglo XX ya aparece esta contraposición de la península ibérica como de un lado tenemos la península ibérica la zona indoeuropea zona briga frente a la zona no indoeuropea zona ILTI zona ibérica por cierto ILTI bueno creemos que quiere decir ciudad piensen en en un topónimo ILICI donde los ilicitanos sería ese elemento IL en briga bueno también esto quiere decir altura de altura ciudadela ciudadela no y ahí tenemos también pues topónimos segobriga en las fuentes antiguas y segobre bueno aunque segobre es un poquito dudoso en la zona briga es donde se extiende la donde se localiza la área epigráfico lingüística celtibérica fíjense que estoy hablando de una zona por el norte está el ebro casi casi haciendo frontera pero no la hace realmente ¿no? y luego tenemos los cursos altos del duero del tajo del jucar del turia y en medio el jalón y el jiloca esta es la zona la zona central está ocupada por arebacos ¿no? por titos velos y lusones estos son los celtíberos propiamente dichos la celtiberia pura por decirlo de alguna manera soria y el occidente de la provincia de Zaragoza ¿no? entonces bueno pero estos señores hablan y de ahí el nombre de la lengua que damos a la lengua celtibérica porque también por ejemplo los verones que van más al norte ¿no? incluye luego en el sur los pues tenemos incluso hasta los carpetanos ¿no? pues también parece que hablaban la misma lengua porque los documentos que nos estamos encontrando bueno pues se parecen bastante el corpus celtibérico va entre el siglo último cuarto del tercero antes de la era hasta el primero después está escrito en dos sistemas de escritura aquí les presento el primero a esto lo llamamos signario paleohispánico bueno pero vamos por partes porque yo creo que mejor será que otra vez veamos el dibujo para que podamos definir mejor las letras ¿no? este signario paleohispánico lo primero que quiero decir es que es una adopción y adaptación del sistema de escritura de sus vecinos iberos ¿de acuerdo? o sea que aprenden a escribir de los iberos pero lo adaptan a su lengua esto es un semisilabario es decir que no es ni un alfabeto ni un silabario es una cosa intermedia para que nos entendamos por ejemplo si leemos la primera línea el primer signo en forma de tridente eso es un elemento silábico un silabograma que es ti además yo tengo que interpretar como ti como ti el segundo es un elemento alfabético la piruleta esta es una r luego la x no es una x evidentemente es un elemento silábico que está tirta n o s tirta nos a bu l o q m a bu lo cum le tontunos que que hay que completar como kentis peliquios bien ¿qué es esto? bueno pues esto es la fórmula onomástica celtibérica más completa escrita en celtibérico que conocemos bueno lo primero que nos tendríamos que preguntar es que hacía un celtíbero en Ibiza ¿no? bueno echa la broma del paleo hippie ¿no? pues hay que pensar o bien en un artesano o bien en un militar en un mercenario pero ojo ¿por qué quiso escribir? o quiso que se dejase constancia de su muerte ¿quién lo escribió? ¿para quién lo escribió? esas son preguntas que evidentemente para las cuales no tenemos todavía respuesta fíjense ¿cuál es la estructura? idiónimo evidentemente nombre personal dirtano dirtano y luego no viene el patrónimo luego viene el nombre del grupo familiar de los abulocos es decir un antepasado suyo un señor que se llamaba abulo crea su grupo familiar no es una familia de padres madre hijo y abuelos como muchos no no parece que tenían más profundidad cronológica aunque no sabemos cuánta esto los historiadores nos lo dirán nosotros el dato se lo damos a los historiadores mira esto es un genitivo del plural abulocos abulocum el genitivo plural de los abulocos letontunos gentis hay que leerlo como gentis hay que interpretarlo como gentis hijo de letondón velichios el beliciense este señor si velichium el belchite era de la provincia de Zaragoza ¿de acuerdo? bien esta fórmula la encontramos en un documento fantástico como es el tercer bronce de Botorrita de Contravia Belaisca en donde tenemos más de 200 fórmulas onomásticas y bastantes de ellas tienen esta misma estructura por ejemplo tenemos a una señora que se llama Munica Ensicum del grupo familiar de los ensicos escritunos de esquirtón evidentemente hay que interpretar hay que pensar que allí falta hija duatir bueno Likinos un hombre huerzaizocum del grupo familiar de los huerzaizocos hijo de Memón insisto en la importancia del grupo familiar para los cetíberos por lo menos ¿no? fíjense hasta tal punto que en la fórmula onomástica más sencilla la que creemos que es básica ¿no? tiene esos dos elementos idiónimo y nombre familiar Munica huerzaizocum del grupo familiar de los huerzaizocos fíjense que es el mismo grupo familiar que Likino pero no dice quién es el padre puede ser otro padre no van seguidos como van seguidos pues es el mismo padre no o sea van en otro lado del documento con lo cual sabemos que pertenecen al mismo grupo familiar pero no sabemos más ¿no? el último tenemos retuquenos ensicum retuqueno y del grupo familiar de los ensicos este es del mismo grupo familiar que la primera Múnica pero tampoco sabemos ¿no? que parentesco podría haber entre ellos más allá de que pertenecen a ese grupo familiar retuquenos por cierto es uno de los pocos nombres también de estas características de compuesto ¿no? retuquenos el que tiene el nacimiento ajustado a derecho podría ser una traducción hay otro que es meduquenos el que tiene el nacimiento de la hidromiel haya él ¿no? bien si hay un conjunto epigráfico característico del certibérico son el de las teseras de hospitalidad yo voy a hablar de teseras de hospitalidad sensulato ¿no? y cuando digo que es especial ¿no? y que es representativo es porque fíjense tenemos controladas a día de hoy 55 teseras escritas en lengua celtibérica frente a 8 escritas en etrusco a 2 escritas en griego y a 12 escritas en latín ojo 4 en la península itálica y 8 en la península ibérica curioso ¿no? o sea que parece que esta ¿no? la hospitalidad entre estos celtas de la península no nos encontramos desde el momento teseras en el mundo galo ni en el mundo lepóntico ¿no? solamente no las encontramos aquí ¿no? en la península ibérica este es bueno el santo grial de las teseras celtibéricas ¿no? la tesera de la tesera Freiner la tesera de París si la quieren ustedes ver tienen que irse a la biblioteca nacional de París ¿no? fíjense como bueno pongo de nuevo el dibujo son dos diestras estrechadas por lo tanto es comprensible que se hable de hospitalidad aunque también es cierto que en una gran parte de ellas en un gran porcentaje nos encontramos siempre la referencia a una ciudad con lo cual a lo mejor en esa hospitalidad también está implicada la concesión de ciudadanía estamos trabajando en ello como diría alguien entonces aquí tenemos por lo menos tal y como yo la interpreto que es luvos alizocum agualo quentis luvos de los alizocos hijo de avalo y luego por el otro lado aparece la otra parte del contrato de hospitalidad del pacto de hospitalidad pacto de o con con trevia vela isca ¿de acuerdo? bien con trevia vela isca es una población de los velos de ahí lo de vela isca ¿no? que está en el partido judicial de Botorrita es un pueblecito a unos 20 kilómetros al suroeste de Zaragoza en donde nos bueno ya he hecho referencia al tercer bronce de Botorrita este es el primero fíjese que preciosidad esto es el documento escrito en celta continental más largo con sintaxis articulada que se conoce en el mundo ¿no? no es el calendario coliñi es este y entonces bueno como ven bueno es una tabula de bronce ¿no? muy escrita por ambas caras es un texto opistógrafo estamos todos de acuerdo que en la cara de arriba ¿no? fíjense que bonita o sea está muy bien está escrita ¿no? una paleografía muy bonita muy aprovechado los espacios ¿no? y por lo que podemos leer ¿no? y porque hay unas estructuras sintácticas muy concretas hay verbos que el que haga esto pagará esto ¿no? pues evidentemente todo el mundo coincidimos en que es un texto normativo de carácter jurídico donde ya nos ponemos de acuerdo es si tienen un carácter más religioso o más civil bueno yo creo que es más civil que religioso donde también hay desacuerdo es en la relación que puede existir entre la primera cara y la segunda cara porque la segunda cara en la segunda cara aparecen 14 fórmulas onomásticas les gustaba dejar el nombre ¿no? a esta gente claro entonces la interpretación habitual es bueno estos señores son los señores que sancionan la ley que aparece en la primera cara pero miren esa estructura antroponímica esa estructura onomástica no es la misma que la que aparece en la primera cara eso para empezar y además no sé si ven ahí ustedes abajo una letrita que está fuera de lugar que es la que descompone nos trae de cabeza no sabemos por qué está allí y da que pensar y a mí me da que pensar que no tiene nada que ver la primera cara del bronce de botorrita con la segunda cara del bronce de botorrita bueno también escribieron en alfabeto latino como no podía ser de otra manera no he podido iba a traer más fotos pero no no de abasto también lo adoptaron nos ha salido últimamente una S que llamamos cariñosamente ese con patinete porque tiene una S tiene una rayita debajo que resulta que bueno que nos creíamos que era una gracia de los celtíberos pero resulta que estos celtíberos esa S ha aparecido en documentación luego ya escrita en latín ambiente indígena y que perdura varios siglos con lo cual bueno ahí detrás hay toda una cuestión de enseñanza de escritura que estamos trabajando pero fíjense este epígrafe procede de Peñalba de Villastar Peñalba de Villastar es una montaña que consideramos que es un santuario al aire libre seguramente la profesora Alfallé les hablará de ello y en esa pared rocosa hay varios epígrafes escritos en lengua celtibérica y una de las que ha desaparecido desgraciadamente es este de Turos Carocum Wiros Weramos vamos a ver este Turos Carocum está claro ya a estas alturas de la conferencia que esto es Turo del grupo de familia de los Carocos o tenía un cargo era muy bien pagado de sí mismo pues decía Wiros Wiros Weramos Wiros es lo que en latín queda como Wir en certibérico queda como Wiros Wir un hombre Wir supremus Weramos fíjense la primera parte Wer es la misma que tenemos en Working Gatorix Úper gracias a este epígrafe Tobar pudo convencer a los colegas europeos en los años casi a principios de los 50 finales de los 40 de que los celtas de la península ibérica habían dejado testimonio escrito de su lengua ya cuando apareció el primer bronce de Botorrita que acabamos de ver ya no les quedó otro remedio que aceptar celtibérico como celta de compañía si cogemos el mapa de antes que hemos visto a propósito de Von Humboldt y lo retocamos un poquito y la parte norte incluimos también el territorio de Caristios y Bárdulos ahí está el País Vasco Caristios Bárdulos Autrigones zona celta sin lugar a dudas en estos momentos pues tenemos todo un espacio donde donde sabemos que se hablaban diferentes lenguas celtas y hablamos por eso de una manera convencional de hispano-celta pero ojo porque hispano-celta no es lo mismo que el celtibérico como suelen utilizar sobre todo fuera de nuestras fronteras el celtibérico es hispano-celta pero no todo el hispano-celta es celtibérico ¿qué lenguas celtas? eso estamos discutiendo y entre ellas las que estamos discutiendo es por ejemplo la lengua lusitana y la lengua del suroeste que seguramente ustedes habrán oído a lo mejor como el tartésico a mí no me gusta algo autónimo de tartésico para esta lengua pero bueno se está imponiendo también utilizó el telepóntico mal utilizado pero bueno lo vamos a hacer entonces aquí en estas dos lenguas en estas dos córpora epigráfico ojo que el leusitano tiene seis inscripciones la del suroeste tiene más hay elementos celtas indudablemente pero la lengua toda la lengua era celta bueno pues eso estamos discutiendo desde luego desde la perspectiva más tradicional halstática lateniense mal acomodo tienen estos señores en la celticia y sobre todo teniendo en cuenta los esquemas lo que es una lengua celta tradicional Barry Canliff ha venido a remover esto un poquito con su celta y procedente de la fachada atlántica ahí ya tienen mejor acomodo sobre todo el leusitano para ser una lengua celta pero esto es una cuestión abierta que no vamos a tratar ahora bien voy terminando quería como ya les he dicho al principio de la charla quería hablar de un poquito del palo irlandés y el palo galés porque es la época entre el siglo IV y el siglo V quinto séptimo de los primeros pasos escritos del irlandés antes de entrar en la tradición manuscrita y del galés y como digo bueno me estoy refiriendo a esta tradición de unas de inscripciones escritas en el sistema denominado ogam a ver el corpus escrito en ogam consta de dos partes digamos una es la fundamental la más interesante no la más conocida perdón son un grupo de unas 500 piedras erectas de carácter funerario sobre todo conmemorativo que está escrita en un sistema de escritura que ahora yo creo que lo mejor será que lo pasemos a ver pero fíjense de esas 500 inscripciones que tenemos en las islas 400 están en irlanda sobre todo en la zona sur y luego tenemos en la isla de gran bretaña pues 6 en la zona de cornualles y devon 40 en el país de gales 6 en la zona occidental de escocia en el reino de tal lo que era el reino de dal riata o dal riada que he comentado antes y luego fíjense que tenemos una zona en la zona norte en las islas orcadas y luego en la zona oriental de escocia pues tenemos una treintena de las cuales algunas de ellas podrían estar escritas en esa lengua picta de las que he hablado al principio ¿qué es esto de logan? pues miren aquí tienen ustedes la inscripción de rockfield aproximadamente bueno como ven es una piedra en donde se aprovecha la arista el vértice de la roca y entonces se empiezan a hacer trazos bien hacia la izquierda bien hacia la derecha bien de izquierda a derecha o bien poniendo una muesca de manera que por ejemplo empezando por abajo en la izquierda esos cuatro trazos hacia la izquierda es una bueno transcribimos como C pero es un sonido K por cierto luego dos muescas es una O cinco muescas es una I dos muescas a la derecha una L y así sucesivamente fíjense que lo que se lee es coilabotas maqui corvi maqui mocoi querai la Q es la transcripción de la labio velar por cierto que hemos dicho antes por eso sabemos este celta aquí todavía se conserva en irlandés todavía se conserva esta labio velar de coilabotas o de coilabuts hijo de corvo hijo del clan de querao fíjense por qué quería yo hacer referencia a este paleo irlandés porque en estos primeros siglos en el siglo medio primero no aproximadamente de esta tradición escrita este irlandés todavía se parece mucho a sus hermanas continentales de repente hay allí en esos siglos hay una transformación fónica muy fuerte ¿no? una transformación muy que va a hacer que vayan a desaparecer sílabas finales las vocales a las consonantes también le suceden cosas algo o sea fenómenos fonéticos muy particulares ¿no? y entonces ya es cuando entra en la tradición escrita con un aspecto de irlandés y el galés y todas las demás lenguas insulares que incluso a los primeros indoeuropeístas les costó darse cuenta de que eran lenguas indoeuropeas bueno aquí tenemos de coilabuts hijo de corvo hijo del clan de querao maqui que es lo que queda actualmente la antropónima irlandesa mac el macallister pues aquí lo tienen del hijo maqui nominativo macos macos maci nominativo genitivo macas sería en todo caso bien una un poquito más de cronología más avanzada tenemos aquí la de primitir ronan mac fíjense falta la terminación con mogan evidentemente con una cruz esto ya está aquí estamos hablando ya de una época en la que Irlanda está ya muy cristianizada y se interpreta esta inscripción como del sacerdote crumitir es un préstamo del latín presbite bueno esto es una cuestión bastante curiosa del sacerdote ronano hijo de comogano bien y ya no les canso más espero que aparte del cansancio hayan sacado por lo menos la imagen de los celtas aparte de que eran unos pueblos guerreros artesanos religiosos místicos casi no pues que también era gente letrada y que aprovecharon el contacto con etruscos por ejemplo para escribir sus lenguas también con griegos con latinos con iberos e incluso se permitieron el lujo de inventar un sistema de escritura muchas gracias